Ajá, y continuamos en vivo y en directo desde el Festival Mundial Viva Venezuela. ¿Quién está tocando ahorita, mi estimada María Gabriela? José Delgado, justamente tú me estabas diciendo y yo te decía, Boris, tú lo viste el viernes en el Monumental. Bueno, ustedes saben que el señor José Delgado y yo estábamos en el Monumental Simón Bolívar, después que terminó la inauguración, íbamos a grabar una entrevista. Y yo estaba hablando con él y le estaba diciendo, mira José, el audio es así, tienes que hablar el micrófono así, tal y qué sé yo. Bueno, y yo veía que Naila Vizcaya, la capital de Naila Vizcaya, que es la directora, estaba como pálida, con los ojos blancos, no sabía para dónde voltea y yo decía, pero Dios mío, ¿qué le pasó a esta mujer? Ella estaba así, sí comandante. No, bueno, pero mira, si se están preguntando qué fue lo que pasó, vamos a ver el siguiente video y bueno, ahí está la respuesta. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Una palabra rápida, una palabra rápida, me va a traer 60. Espectacular. ¿Cómo se siente en el Festival Mundial? Muy emocionado. Yo venía muy emocionado, llegué y muy emocionado cuando salí de la tarima estaba frío de la emoción. Esto es algo único en la historia, único. Y inicia una nueva etapa del rescate de nuestra identidad, de nuestra tradición, de nuestros valores. Es la vacuna frente a la desculturización y a la destrucción de los valores de Venezuela y de la humanidad. Venezuela tiene la vacuna ya contra la destrucción capitalista de la identidad de los pueblos. Hay algo que me llamó mucho la atención, que fue el espectáculo de drones. ¿Qué le pareció a usted? Esos drones me los dieron en Chen Chen, ¿te acuerdas? En Chen Chen. Entonces el alcalde de Chen Chen nos regaló los drones. La ciudad de Chen Chen. Y llegaron hace un mes, se están estrenando. Y se los regalé a la cultura, pues, para que recorran el país. Creo que uno de los factores donde la gente más se puso de pie fue cuando vimos a Guadalberti Barreto. Ah, no, recibió una ovación. Yo lo saludé, lo abracé. El pueblo lo considera un valor muy preciado en nuestra cultura. ¿Cuál fue la parte que más le gustó a usted de lo que fue la inauguración de este Festival Mundial Viva Venezuela? Todo, todo. Bloque Oriental, el bloque Llanero, el bloque Tullero, el bloque de tambores. Todo, todo. Extraordinario. Su invitación a la gente que nos está viendo por 360. Bueno, un saludo a 360. Y la cultura venezolana pica y se extiende. Muchas gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con José Delgado, que tuvo la oportunidad de participar en la inauguración de este Festival Mundial Viva Venezuela. Cuéntanos un poco. José, acabamos de tener al presidente de la República aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Muy contento, muy contento. Super feliz de poder estar haciendo mi aporte en este festival maravilloso, tan necesario, tan importante, tan aclamado. Y con el presidente, con toda esta voluntad que él ha demostrado para seguir profundizando nuestra identidad, para seguir abriendo el espacio. Pues yo me siento muy contento por eso. La gran misión, viva Venezuela. Si tuvieras que definirla con una palabra, ¿cuál sería y por qué? Emancipación. Emancipación es la palabra. Porque la emancipación es pensar y sentir por ti mismo y crear. Entonces son las culturas populares, tradicionales, la cultura nuestra, nuestro pueblo, son eso. Emancipación, son la emancipación, porque es lo que nos lleva a nuestras raíces, porque es lo que dice lo que somos. Y eso es lo único que nos puede hacer hablar en el presente, mirándose al futuro. Además, ir hacia el futuro es ir a nuestra raíz. Bien, continuamos entonces contigo, José, en esta entrevista especial en la que ha participado el presidente de la República y muchas personas. Bueno, hay razones por las cuales este Festival Mundial Viva Venezuela, y sobre todo su inauguración aquí, en el Monumental, ha sido noticia. Y una de ellas es que desde 1830 hasta el presente, este es el festival de música tradicional y danza venezolana más grande en la historia del país. ¿Cómo te sientes participar en el mismo? Bueno, me siento muy contento, muy complacido, de verdad muy honrado de participar, además en esa apertura, donde están grandes maestros que los escuché desde que estaba muy pequeño. Casi que desde el vientre de mi madre escuchábamos las voces de Gualberto, de Lilia Vera, de Iván Pérez Rossi, de todos esos maestros, de Francisco Pacheco. Yo crecí escuchándolos mucho y ahora poder estar ahí, ahí a su lado y poder cantar junto a ellos y aprender además de lo que es ese entramado que está detrás de lo que es la tarima, ¿no? O sea, detrás de ahí pasan muchas cosas, a todos nos pasan muchas cosas y poder aprender ahí de ellos y verlos, y verlos cómo van con determinación, cómo van con amor, a mostrar, a compartir siempre nuestra cultura. Eso me llena de mucha fuerza, de mucha alegría. Oye, ¿ya viste todo el colorido? El colorido es infinito. Claro. En mucho color, en mucha música, muy bella, muy bien hecha, muy hermosa, muy profunda, para el mundo. Tenemos que llevarla al mundo. Bueno, José, muchas gracias por participar en esta entrevista con 360, donde tuvimos como invitado al presidente de la República, que se nos apareció por allá atrás. Pero bueno, vamos a continuar con más de 360 desde el Festival Mundial de Viva Venezuela. Gracias. Seguimos con más de esta maravillosa energía y toda la música del Festival Mundial de Viva Venezuela, y a mi lado nada más y nada menos que nuestro patrimonio cultural Vidal Colmenares, quien tuvo además la responsabilidad de abrir el Festival Mundial. Maestro, bienvenido a 360, ¿cómo estás? Gracias, bien, y muy alegre por esta oportunidad que me dan para dirigirnos aquí en 360, al pueblo de Venezuela, y fuera de Venezuela, a donde llegue este canal. Mire, cuénteme, ¿qué se siente no solo abrir el Festival Mundial, sino compartir? Quizás muy pocas veces, o casi ninguna, se puede intercambiar con tantas manifestaciones culturales nuestras y de afuera. Bueno, para mí, una gran alegría y una experiencia más que acumula en mi vida, tener la oportunidad de abrir un festival tan importante como es este festival Viva Venezuela, mi patria querida. Y que este festival no pare aquí, y estoy seguro que no va a parar, porque se seguirá llevando por diferentes partes del país, y fuera de Venezuela también, hay que llevar nuestra música, nuestro folclor, nuestra cultura, para que sea conocida y interpretada por otros géneros. Con toda la experiencia que tiene usted como nuestro patrimonio cultural, ¿cuántas veces se ha emocionado en un encuentro como este? Bueno, yo si te diría que he estado en otro, te diría mentira. Yo creo que este es el primero y el más grandioso en mi vida, en estos momentos, porque donde tenemos toda la gama musical de Venezuela, todo el espacio cultural ha sido cubierto con todos los cultores y cultoras que se han dado cita acá, en este festival mundial. Y estoy seguro que se va a seguir extendiendo cada día más, porque ya también en el municipio Miranda y en La Guayra también van a tener la oportunidad de disfrutar, y así en toda Venezuela, en los diferentes estados, también lo van a disfrutar, porque ya se anunció que prontamente será llevado a otro estado y municipio de Venezuela. Para las nuevas generaciones que se están formando en nuestra música, en nuestras tradiciones, ¿qué nos falta para formar estas nuevas generaciones? Bueno, para las nuevas generaciones, están en las manos de todos nosotros, llevarles ese saber a todas las generaciones, para que ellos entiendan qué se llama ser venezolano, qué se llama ser patriota, y qué se llama ser una persona formada culturalmente en la educación para enseñar. Aquí debemos hacer, aquí debemos hacer todo, nosotros debemos llevar esto a las escuelas, a los liceos, ¿por qué no a las universidades? Pero primordialmente, yo insisto que tiene que ser llevado a las escuelas. Nuestros muchachos deben conocer un cuadro, deben conocer una maraca, deben conocer una bandola, deben conocer un arpa, deben también interpretarla, dándole la oportunidad. Ellos lo aprenden y para mí debiera ser como materia obligatoria en la primaria. Mira, cuénteme algo, ¿cómo está el llano en cuanto a la formación musical? Los llaneros siempre son bastante fervientes con su cultura y con su música. ¿Cómo estamos ahora mismo? Bueno, yo te diría que hace más falta enfocarse hacia estas partes. Sobre la parte fronteriza, yo pienso que debemos llegar además con la cultura, con nuestra costumbre, porque tenemos un poco de emisoras que no están haciendo su trabajo en la frontera, sobre todo, que es donde necesitamos reforzadas con nuestra cultura, con nuestros saberes y darle herramientas a los que están allá para que sigan trabajando por algo que te vendemos de corazón. Bueno, para despedir, por favor, su mensaje a toda Venezuela desde el Festival Mundial Viva Venezuela. Bueno, mi mensaje es seguir aupando a este gran festival, todos estos saberes, porque se ha destapado y estamos demostrando que sin cultura no podemos llegar a ninguna parte. Y tenemos la cultura, tenemos la raíz, tenemos los saberes, tenemos la enseñanza, tenemos las escuelas, las universidades, como la Universidad de las Artes y otras más, donde se puede impartir cultura y nuestra enseñanza con nuestros profesores. Un abrazo para toda Venezuela, mi patria querida, y viva el Festival Mundial. Bueno, gracias maestro por estar con nosotros en 360, desde el Festival Mundial Viva Venezuela, maestro Vidal Colmenares, patrimonio de nuestra patria, patrimonio cultural. Ustedes siguen con más de 360. Allí veíamos, Boris, lo que fue y lo que vivieron desde el Estadio Monumental Simón Bolívar, definitivamente monumental, lo que ha sido este Festival Mundial Viva Venezuela, y que se extiende hasta este domingo 19 de mayo. En periodismo siempre hay que consultar las fuentes vivas, y mucha gente me está preguntando en Instagram, que si realmente Nayle se asustó mucho cuando apareció el presidente de repente. Vamos con las fuentes vivas, señora Nayle, por favor. Señor, ¿cómo se sintió usted cuando vio al presidente que apareció en el CD360? Bueno, tenía una risa nerviosa, estaba así entre hacerle caso al presidente, decirle, Boris, Boris, porque tenía miedo. Pero no, de verdad que todo salió súper bien, fue súper emocionante. El presidente estaba muy contento, estaba lleno de la energía que tenía ese público, que lo vimos desde temprano. Un acto muy bonito y de verdad que fue una tremenda experiencia. Bueno, muchas gracias a la capitán de Nayle, Vizcaya. Bueno, aclarada la duda, mi estimada María Gabriela. Imagínate cómo hace uno si el presidente está haciendo y qué. Y yo me imagino esa pobre mujer. Ah, bueno, ¿qué te puedo decir?